La Bermona Borracha 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 Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, así fue que se quedó sin corona y despreciar La Bermona Borracha 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 Vaya vaca, vaya vaca, vaya vaca, vaya vaca. ¡Demencia, demencia, demencia, demencia! Esa me llama ya, señores, me acuerdo una más, porque me preciaron a la vez una borracha. Esa me llama ya, señores, me acuerdo una más, porque me preciaron a la vez una borracha.